Hola, hola, ¿cómo están? Échate pa' acá, qué bueno que estás con nosotros. Ay, sí, con nosotros, o sea, conmigo, básicamente. Échate pa' acá, ¿qué tal les fue? Espero que hayan tenido unos días muy, muy buenos, muy movidos. Y claro, pues nosotros estamos aquí en el mero chisme sabroso. Pero bueno, yo como soy re chismosa, ay, pues les cuento que ya, de repente, que me veo en la pantalla, que me veo en mis fotos y no me gustaba nada. ¿Por qué? Porque con los nervios, con si es esto, que si es el otro y demás, pues, ¿qué creen? Me puse a comer. Me puse a comer y comer y comer. Pues es que, además, la comida aquí de Texas es muy rica, déjame ver. Ah, chisme, chisme. No, todavía no. Ah, ahorita se los cuento. Bueno, entonces, pues como mi mamá está malita y está, pues sí, toda su vida ha estado a dieta, en este momento, en esta etapa, vaya, de su vida, pues no quiero hacerle ningún tipo de dieta rigurosa ni nada, sino que coma lo que más se le antoje, que disfrute la vida, claro. Siguiendo todavía un patrón de dieta natural, pero que coma sabroso. Y, pues, el caso es de que, pues, yo comí sabroso y doble, porque como he estado cocinando, pues, le he estado entrando, pero bien rico. Vean este cachetón. Y lo peor es que me veo y digo, ay, Ana, ¿pero qué te panzó? Ay, sí. No, no, no. Les digo que me identifico con chiquis. Ay, sí. Bueno, pero ella está gordibuena por todos lados. Está así toda voluptuosa. Bueno, pues, el caso es que dije hasta aquí y empecé un disque régimen y lo único que estoy haciendo es que dejé de comer, pues, de carbohidratos. Bueno, no todos los carbohidratos. Dejé de comer tortillas, pan, arroz, cereales. O sea, muchos carbohidratos que no me hacían mucho bien. Y he estado, los únicos carbohidratos que estoy comiendo en sí son las frutas. Y una amiga muy linda hace mucho me había recomendado el intermittent fasting, que es el que está de moda y demás. Y es bastante sencillo porque es nada más dejar de comer determinado número de horas, ¿verdad? Al principio es difícil. Uno tiene que empezar quizás por unas 12 horas y es el tiempo que uno está durmiendo. Te aguantas tantito, le aguantas un poquito al desayuno y después comes algo, ¿verdad? En mi caso empecé así 12, 14 y ahora son 16 horas. Entonces, pues, no como desayuno y dejo de comer a las 8 de la noche después de la cena. Y uno trata de mantener los carbohidratos un poquito bajos y no comer lo que no debes de comer. Es que qué bárbaro. Pero el azúcar, el azúcar es adictivo. Decían en un estudio que a veces que resultaba en ciertas pruebas, ciertas pruebas que realizaron con ratones, que era igual o más adictiva que la cocaína. Mira, el azúcar. Y sí, oigan, de repente me dan así con... Se me antoja un pan tostado con mantequilla y azúcar o un gancito o unos polvorones. Ay, qué rico. O sea, un pastelito de chocolate. ¿A quién no? O un heladito, ¿verdad? Pero bueno, por ahorita estoy, miren, cerrando el pico y voy bien, voy bien. Me falta mucho todavía porque de verdad me fui para arriba. Pero ahí vamos y lo estoy haciendo más que nada por salud. Pero bueno, después de contarles este chisme, pues vámonos con los chismes. Estoy muy contenta y muy orgullosa por nuestro querido Eugenio Derbez, quien de acuerdo al Hollywood Reporter, ¿qué creen? Pues podría estar nominado a los Oscars por su gran actuación en la película Coda, la cual la puedes ver en Apple TV, Apple Plus. Ahora sí, los programas que tienen en Apple, que la verdad está muy, muy tierna, muy bonita. Hace un papel serio que me sorprendió muchísimo porque él toda la vida ha hecho, pues, comedias y este es un personaje serio. Así que le deseamos lo mejor del mundo y muchísima suerte. Ay, qué emoción. Ojalá que sí, ¿verdad? Vamos a cruzar los dedos. Ojalá que sí. Y eso callaría a muchísimas personas que lo han criticado a más no poder. Y bueno, la otra que tenía es la de Belinda. Según Juan José Origel, en su programa, que dijo que Belinda se había quedado con unas joyas que no eran de ellas, que se las habían prestado nada más y que ella dijo, ay, qué bonitas, ay, mira qué bonitos se me ven. Yo me las quedo, yo las quiero. Y pues que no las regresó o a lo mejor se le olvidó o a lo mejor su asistente se le olvidó regresarlas. Yo qué sé. Pero normalmente cuando uno es cantante, presentador o actor o actriz, usualmente los diseñadores te prestan sus joyas o te prestan su ropa. En otras ocasiones te las regalan. En muchas ocasiones a mí me prestaron los trajes de gala tan bonitos que llegué a usar. Ay, que estaban hermosos. Y uno se los pone, lo mandas a la tintorería y todo, y se lo regresas impecable al diseñador. Esto por intercambio a que tú menciones su nombre en toda la alfombra roja, en tus posts de internet, o sea, en todas tus redes sociales, tienes que poner el nombre del diseñador y todo y lucirlo. Entonces se convierte en un tipo de, pues, promoción, promoción que le estás haciendo a cambio. Es un intercambio, vaya. Ahora yo no sé en qué habrá quedado con Belinda, este diseñador de joyas. Aquí tengo el nombre que yo no lo conocía, pero lo voy a buscar porque se ven que las joyas están bien bonitas. Se llama Daniel Espinosa. Así es, pero ahora el costo de las joyas que supuestamente le habían prestado a Belinda era de 300 mil pesos mexicanos, que vienen siendo como unos 15 mil dólares. Ahora, pues muy sencillo, digo, le puede hablar a Nodal. Si Nodal le acaba de regalar un anillo de supuestamente 3 millones de dólares, que dicen que ese es el precio completo, pongámosle que le dieron descuentito a Nodal, y pues le debe haber salido, pues, como un millón o algo, pues se le salió bastante carito, ¿no? Entonces, pues sí, en lugar de andar quemando a Belinda, debería de hacer eso, o decirle a Belinda, póntelas una vez más, y di que son mis joyas, y pues ya está pagado con todos los millones de seguidores que tiene Belinda. Oigan, pues, oigan, oígame. Pero bueno, y otro que nos dio un pequeño susto es Eden Muñoz, porque resulta que están diciendo que Eden Muñoz, están diciendo que se va, que se va de calibre 50, ¿cómo va a ser? Y es que dicen los rumores que se está haciendo mucha promoción él solito, sin incluir al resto del grupo, y que por esto, pues, están pensando que a lo mejor él va a dejar la agrupación para convertirse en solista. Yo lo dudo muchísimo, porque entre ellos se llevan como hermanos, se llevan a todo dar, y la fórmula que ha funcionado han sido ellos. O sea, la verdad que son excelentes con lo que hacen, ya se acoplaron, se quieren, se estiman, son súper buena onda, y pues, ¿a qué se van a separar, verdad? No dudo que Eden pudiera tener muchísimo éxito como cantautor, pero ahorita yo creo que les va mejor siendo calibre 50. Bueno, hasta aquí mi reporte, y mañana les voy a traer todo lo que pase en la Casa de los Famosos. Yo por ustedes no estoy durmiendo, porque me he quedado viendo, pues, toditito el día la Casa de los Chismosos. Que diga, la Casa de los Famosos. Así dice mi mamá, que es la Casa de los Chismosos, porque puro chisme se vuelven ahí. Ay, no, hay uno que tengo entre ceja y ceja, y tiene unos risitos. Ay, qué mal me cae. Y una chica que también, pues, como que no se portó muy bien con uno de mis galanes favoritos. Bueno, pues, mañana seguimos con el chisme, porque está re que te bueno. Espero que tengan una noche fabulosa. Échate pa' acá. Y aquí nos estamos viendo. Por favor, ponle like y comparte de una vez por todas, porque, ay, no saben qué feliz me hacen. Gracias, besitos, y que tengan un día excelente o buena tarde. Muy buenas tardes. Bye.